¡Ya queda poco para los vacances de Navidad! ¿Y qué faremos en Aragones para el festival? ¡Ya sé! ¡Altro vídeo con una historia del Dr. Esclavacinao! ¡Me pido para el doctor! Pues yo no pienso ser la doctora Babor, menuda friki. Ayer me faría, Goyo, salir de princesa. Sí, pero una princesa que se ha atornado una rana. ¡Cállase, Moco! Ayer lo que tiene que hacer es sacarme de tranja. Sí, pero una tranca robot que lanza rayos, pero es huellos. ¡Ay, cagals! Siempre con esas delerias. Tiene que estar una historia de amor. ¡Y eso me ha dado hoy! Y el café que vale todos la bachata. Hola, ¿qué haces? Estamos pensando el vídeo de Aragones para el festival. Bueno, pues dicho, tenebe que echar razos. No hay serie y sería. Así no es que no hay habrá vídeo. ¿Qué? Un fós el vídeo y no sales así. ¡Aperen! ¡Que no escape! ¡Aperen! ¡Socorro!